En los últimos meses, los productores de cereales esperan que la siembra 2022-2023 se reduzca en un 29.53% debido a los altos costos de los insumos agrícolas. La Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios estima que este ciclo dejará una producción de 20.26 millones de quintales entre maíz, frijol, sorgo y arroz. Dejar de sembrar no era la alternativa, pero al final de cuentas no miramos una posición de parte del gobierno de querer apoyar al pequeño productor. Por lo tanto, la producción para este año, nuestras proyecciones, es que va a bajar en un 29.53%. Luis Tremiño, presidente de campo, señala que estas estimaciones son inferiores a los resultados obtenidos en la pasada siembra. Que fue de 28.64 millones de quintales. Es decir, que los agricultores dejarían de cultivar unos 8.4 millones de quintales. El sector ha advertido por meses que debido al encarecimiento de los insumos agrícolas, algunos productores dejarían de cultivar este año. Reiteran que han solicitado la exoneración a los pequeños productores del pago del IVA, pero no han recibido apoyo en la Asamblea Legislativa. Este año, el 25 de abril, acompañado por el diputado Gallego con el compromiso que él iba a hablar con las fracciones de nuevas ideas para la exoneración del IVA, presentamos nuevamente y hasta el momento está durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Señalan que el sector de cereales está preparado para iniciar con la siembra con la llegada del invierno a partir de la segunda quincena de este mes de mayo. Sin embargo, recomiendan a los productores de la zona central y occidental no sembrar hasta el 6 de junio, debido a la influencia del fenómeno de la niña. Además, el sector está atento que para finales de junio y agosto haya menos lluvia, por lo cual instan a los productores de Oriente a esperar y comenzar a cultivar en la primera quincena de agosto. Alexi Juárez, Meganoticias 19.